Tírame, tírame, tírame Soy cusicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy cusicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Me tira besos, como bazooka Tremendo culazo, hay que calor Bajo hasta el suelo y no pido perdón Papi, quítame el sol Tremenda fritanga, por si tiene hambre Quiere mi amor Cusicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy cusicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Que a ti te gusta, cuando lo hago lento Guacho yo lo siento, yo no pierdo tiempo Me guardo la pistola, debajo de la falda No quiero dinero, no me hace falta Cuando me preguntan, si lo hago gratis Claro que no, guapis Soy cusicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy cusicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Si tu sicaria, ya tu sabes Con la nina, yuti brain